¡Suscríbete al canal! A aquel pájaro raro El cuerpo apestoso La verdad es que un boss con un diseño bastante cool Pero la pelea Siento que le hizo falta más epicidad Pero pues vamos a recoger la gema que nos dejó Porque el último capítulo no la recogimos Así que vamos allá Nos da punta de control y venga Yo usaba los trabajos más hermosos Antes de que los en sus soquitos Claro, esto es cuando Jajaja 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 Beso de ángel Club de compañía de Justine Ya tienes un boner Pues ya ¿Ya tienes un boner? Pues llámanos Lo convertiremos en un big boner Llámanos 0-3-6-6-6-6-6-6-6 Pues Venga Eh Buen anuncio, eh Buen anuncio La verdad es que esta parte va a estar Super, super más 18 Así que Quedan avisados, banda El nido del pájaro No sé de esto No sé de esto Es bueno Vaya anuncios Dead sexy girls Erotica celebración No, 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 no Erotica celebración Celebrate No sé de esto No sé de esto Vaya anuncios Big boner Aquí vamos Big boner Aaaaa"... Venga Y pues aquí termina el episodio Anterior Era el 3, 2, 3, 4 Algo así 3, 4 El nido del pájaro Vamos al que sigue Acto 4, 1 El Big Boner Big Boner Pues como lo digo Esta parte está un poquito más 18 Tal vez ponga una pequeña advertencia Al principio del video No lo sé Es más, no sé ni por qué aviso Si tal vez ya la puse Tal vez no la puse No sé Pero bueno Linda, linda, hermosa ciudad Súper, súper cyberpunk Pero un cyberpunk bastante diferente Venga Aquí avanzamos un poco La verdad es que me Bueno Ya lo diré ahorita Ok Y lo que viene La verdad es que el chiste me da risa O sea, no me dio risa el chiste De los pedos Pero me da risa esto Aquí vamos Gracias por llamar a Angel Kiss Sugar No estoy wearing anything But a smile ¿Cómo te parece? Oh my god 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 Shooik, shooik Shooik Y bueno Acá se viene Una secuencia diferente La verdad es que Cambia el gameplay aquí Venga Por acá Hay que estar cazando A estos gigantes Yeah Oh yeah Headshot Hay que procurar Dar puros headshots Tal vez acá no hable mucho Porque esta parte Si que está bastante Está bastante Complicada Y ya Bueno Este De estar Manteniendo la concentración Pero Bueno Ahora viene por acá Y por acá Ok Ah miren Aquí viene Uh Bitch En la cholla En la maceta En el chayote Me dio un logro Un agujero en tu cabeza Supongo que es por hacer Cierto número de Disparos a la cabeza Oh fuck Acá no podemos fallar Ni un tiro Es pecado Fallar un tiro Aquí Ah bueno Ya fallé dos Doble pecado Magnífico Magnífico Oh magnífico Magnífico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Este viene muy cerca Oh Es bueno Lo maté de un disparo Creí que le había dado En el pecho Cool La pasamos a la primera Ah Este cartel me recuerda Ya saben Dorje Doro A la Loli Pero bueno Por la cabeza de Cranny Todo el pedo Más que nada Uy Uy Venga Ah lo que no me gusta Es que acá esta parte Está súper lenta Para pasar Recuerde Manda Más 18 Vamos 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 Ese polígono De codo Si lo vieron Paula Por favor Yeah Oh Pasamos entre su Ombliguito De Paula Dios Venga 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 Si alcanzo ese Si alcanzo ese Si alcanzo ese Uy Se lo alcancé Ah ¿Qué te pasa García? Oh Acá hay Paulas Con Máscaras Raras Ah Ya salimos Triple X Shows Live VIP Section Club Grotesque Aunque es una especie De referencia De referencia A grotesco Pues venga Cool Y aquí tenemos Ah tenemos los mismos espacios Pero esperan Acabo de ver Ah miren Ahí viene uno Este es el que vi Pero Que no se dejaba ver Big boner Big bonerazo Big bonerazo Yeah Miren acá En cuanto salga ese De ahí Sal No tengas miedo Don't be a shame Uy dios Uy dios Yeah yeah Headshot A donde crees que vas Intentar darle Headshot Headshot Con longshot Bitch Oh dios Este está Cardiaco Oh de una De una De una Uy otro de una Ese no se lo esperaba Ese fue tipo Sal a ver si ya se fue El sniper Y ahí estaba El sniper Oh yeah Oh mierda Fallé Mierda Dios Dios Ya Listo 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 Es que me da miedo Que vengan por acá Mierda Otro vivo Dijo Tic Tac Ah Viene por acá Solo que Tiene que salir bien Oh Nice Demon's Delight Delight de demonios Oh vaya Llevamos 23 tequilas The Big Bonner Yeah Unacura The Devil's Touch Ese ha de estar muy Japo Venga vamos A cruzar por este Club Crotex Uy Oh dios Otra Paula Otra Paula Me detendría A admirarlo Un poco más Pero No se puede No se puede Ay además Tengo que apurarme Por los malditos Corazones estos Síndrome de Fortnite Síndrome de Fortnite Y no crean que es construir Construir a lo imbécil Ah vaya Por donde pasamos Ya venga Venga Ah ya Ah sí Síndrome de Fortnite No se lo construiré También Brincar al imbécil Y qué dice Este cartelico Corpse Club Now open Fresh or Or rooting We have it all Ja ja Fresco o prodrido Tenemos todo Show it Me habría gustado Que este fuese Una especie De poder acumulable Pero no Solo lo tenemos Por esta misión Lamentablemente Lamentable Uy aquí viene uno Obo Headshot 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 Ok Ese no le di Headshot Venga Headshot Headshot Ah no Magnífico Bitch Mierda 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 Tengo miedo Tengo miedo Ah viene por aquí Y este otro Viene Por acá Muérete Esperas para morirte Listo No mames Está un poco difícil Darles En la cholla Ah bueno Esta parte Tanto en fácil Como en difícil Me parece Bueno En normalito Y en difícil Se mueren De los mismos Disparos Al cuerpo Tardarle En la cabeza Yeah Oh mierda Fallé No hay que dejar Que se nos acumulen Porque si no Yeah Ok Ok De donde viene Va a venir Va a venir De acá Pero también Tengo uno Por acá Dios Lo que si es Que en difícil Se te acumulan Ah a tope A tope No mames No mames Ah Maldito muerte Creo que van a venir más Sex paradise Sex Es amazing Ya te vi Perro Yeah Aunque No lo entiendo Luego si les doy Así bien en la cabeza Y no se mueren Creo que a todos Esos les den la cabeza Si Oh puro headshot Dios Eso estuvo loco Oh Aquí está La cantante de ópera La cantante de ópera Es realmente Es una canción Es una canción Como herpes No Vámonos Vámonos Pues vámonos Por el Corpse Club El Big Bonner Logro desbloqueado Bueno como decía La verdad es que me habría gustado Mucho explorar más esta ciudad De primera mano Como en los primeros capítulos Que exploras la ciudad Aquí pues lamentablemente No la exploras Y pues Acto 4-2 Gran poblado Del mundo demoníaco Pues bueno Como podemos ver Acá cambia totalmente El gameplay Y nos van a dar un pequeño tutorial De cómo jugar Pero ese tutorial Tendrá que esperar Para el siguiente capítulo Porque hasta aquí Este Shadows of the End Este capítulo De Shadows of the End Y uno que otro caprichito Claro que sí Tampoco te olvides De comentar Que te ha parecido Y de seguirme En todas mis redes sociales Que están abajo En la descripción Y pues bueno Sin nada más que decir Yo me despido Adiós